...debatir sobre esto y para eso nos acompañan Sergio Beresteyn, encantada Sergio de tenerte aquí, analista político. El doctor Mauricio D'Alessandro, bienvenido Mauricio nuevamente. Y Néstor Pitrola, diputado por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda. Bienvenido también, Néstor. Bueno, queremos escuchar todas las voces, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a la llegada de Obama? Sé, Néstor, que particularmente vos no estarías de acuerdo. Somos muy críticos, lo marcamos en el debate del pacto con los buitres. Creo que la visita de Obama tiene varias dimensiones. La primera es esa, apoyar este pacto con los fondos buitres, que es un golpe de endeudamiento histórico. Hace 20 años que un país no suscribió una deuda así, que inicia un ciclo de deuda en la Argentina y que es un particular rescate ordenado por la justicia norteamericana del capital financiero que opera en el mundo y que opera en la Argentina. Un rescate que nos va a costar, Mariana, sudor y lágrimas. Inicia todo un curso económico en la Argentina que hoy ya lo tenemos caracterizado con ajuste, lo tenemos caracterizado con fuerte inflación y esto va a seguir, porque el ajuste ha sido la precondición de este pacto con los fondos buitres. Esta es la primera dimensión que nosotros queremos marcar en la visita de Obama. Él viene entre un debate y otro, de diputados y senadores. Y aparte se generó antes la visita, de alguna manera coincidió justo con el acuerdo de los fondos buitres. Pero cuánto hace que la justicia norteamericana viene atrás de esto y finalmente se llega a un acuerdo. Creo que además viene a dar una señal de apoyo al gobierno Macri en un momento particular de América Latina. En Brasil en particular hay una crisis enorme. Los intereses norteamericanos están interesados en desplazar a Dilma y a todo el esquema de negocios que caracterizó Petrobras, Odebrecht, todo lo que está en el escándalo de la corrupción que hoy se ventila en Brasil y que está a punto de terminar con el gobierno de Dilma. ¿Cómo contextualizas la visita a Cuba? Los norteamericanos están muy interesados en participar en todos esos negocios. Y creo que la visita a Argentina y a Macri apunta a un rumbo en el recambio de Brasil. Hoy hablaron un poco del tema de Brasil en la conferencia de prensa. Y con respecto a la visita a Cuba, ¿no? Digo, después viene a la Argentina. ¿Cómo contextualizas eso también? Esa es una tercera gran dimensión. Creo que creemos desde el Partido Obrero que el embargo a Cuba se agotó y que ya era un obstáculo a la política norteamericana en América Latina y en particular en América Central. Fijate la integración de la FARC a un régimen como el de Colombia donde los intereses norteamericanos no se han movido un milímetro. Hay siete bases norteamericanas allí. Lo mismo con la guerrilla salvadoreña. Entonces, el embargo de Cuba ya no se ajusta a la política norteamericana en la región. Y creo que viene a blanquear la participación muy fuerte de Estados Unidos en los golpes parlamentarios en Honduras, en Paraguay y en los que se están tramando en Brasil y en Venezuela. Bueno, si bien lo hizo autocrítica a la hora de hablar de la dictadura militar en nuestro país, sí habló de, y creo que es una definición política, que él como persona y como representante confía en las democracias. Pero dijo, vos sabés que en un momento en la conferencia la periodista le preguntó si hacía autocrítica. Pero bueno, el plan Cóndor fue el que respaldó de parte de Estados Unidos todas las dictaduras. Pero eso lo aceptó, me parece como... Y su atrocidad. Todo el tiempo hay como un doble discurso, que es muy político también y no es de Obama, es de todos los políticos, decir, sí pero no tanto, no pero tal vez un poco sí. Digo, ¿sentís que la democracia es el mejor formato con el que puede operar hoy por hoy Estados Unidos en América Latina? ¿O que él verdaderamente tiene un sentimiento demócrata? No, creo que estas democracias subordinadas a la deuda externa, con fuertes restricciones represivas, porque hay que decir que en Argentina tenemos la ley antiterrorista que impulsó el Departamento de Estado norteamericano, fuertemente. Tenemos el espionaje del Proyecto X, tenemos ahora el ingreso de la DEA que se va a instalar en el norte de Salta. Y tenemos un protocolo de antimanifestación que creo que viene a reforzar el curso de ajuste que hoy bendice Obama en la Argentina. Te hago una pregunta, ¿realmente crees que Obama planificó venir entre una sesión y otra? Y viene ahora justo en el medio de la discusión de los políticos. Bueno, eso es mucho decir porque después se fueron atando los tiempos. Oye, si Kicillof lo hubiera arreglado antes, Obama hubiera venido y el problema ya estaba arreglado. ¿Qué pasa? Que no supo arreglarlo o no quiso. Bueno, y los norteamericanos tampoco quisieron que lo arregle el régimen de Cristina Kirchner. Apuntaron a que fuera Macri o Scioli los que arreglaran y no el régimen de Cristina Kirchner. Pero, Pitola, ¿no crees que Obama está en el debate? Me parece importante y lo dijo el propio Kicillof en el debate. No crees que Obama... Conmigo ofrecí lo mismo y no me quisieron pagar. ¿No crees que Obama es también un político? Está en el final de su mandato y ve una oportunidad política... ...de algo que le resultó esquivo en estos últimos años, que fue América Latina. Desde los gobiernos nacional populares de Hugo Chávez, de Lula da Silva, de Evo Morales y acá del kirchnerismo. Y como está en el tramo final, está, va a Cuba, intenta recuperar el vínculo con América Latina, digamos. Es pragmatismo político y es también atender a un nuevo viento de época. La historia nunca se repite. Lo que se pasó hace 40 años, fue hace 40 años. Yo lo que entendí hoy en sus palabras fue eso, como que estamos en otro contexto del mundo, en otra historia, en otra situación. Es la envoltura formal, pero nunca olvides, él ha venido con 850 acompañantes, empresarios, están interesados en disputar la geopolítica de la influencia china en América Latina. Un gran problema del momento y de la época y que lo hemos tenido en los últimos pactos con China. Perdón, porque cuando habla Prat-Gay te dice, el arreglo con los fondos buitres y la llegada de Obama van a traer inversiones y eso va a generar el empleo. Bueno, este es el versito, Mercedes, que hemos desmentido por varios motivos. Primero, los endeudamientos como oasis, como ruta del desarrollo nacional, nunca dieron ese resultado en la Argentina. Hemos tenido 8 defaults y los ciclos de deuda descomunales como este que tenemos ahora, nunca nos dieron un desarrollo nacional. Esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Y quiero decir algo vital. No es un momento de inversiones en los países emergentes. Es un momento de reflujo de capitales hacia los centros del poder financiero mundial. Es un momento de fuga de capitales. Están mintiéndole a la gente para hacerte la corta Prat-Gay y Macri. Tenemos todas las voces, ¿no? Por un lado queremos escuchar a Néstor porque, bueno, encarnaría un poco esta voz que critica de alguna manera la visita del presidente. Inclusive hay una marcha, ¿no? Hoy hay una marcha y mañana queremos ser centenares de miles por los 40 años del golpe, por el ajuste que vivimos, por este pacto con los buitres y contra esta venida de Obama. Pero, o sea, que si vos fuese presidente, a Obama ni lo llamás por teléfono. No, por supuesto que no. ¿Y vos crees que eso a tu país le haría bien? Sería un régimen que replantearía totalmente las relaciones con el mundo. A partir de una soberanía nacional. La Argentina no tiene relaciones con el mundo. La Argentina está fuera de cualquier tipo de relaciones. No, bueno, eso es completamente relativo. China ha sido la salida para financiar... De China no sabemos ni qué tipo de relación tenemos, porque no sabemos que se firmó... Bueno, pero le exportamos, Fernando, le exportamos la soja y ha sido lo que financió... Es una cuestión de números. ...los 192 mil millones de dólares que Cristina pagó serialmente de la deuda. ¿A quién le pagamos? No. Argentina tiene una vinculación con el mundo. Le pagó al Club de París. Le pagó al contado al FMI. Lo que me refiero es que el kirchnerismo dejó a Argentina fuera del mundo. Digamos, a Argentina no me importa a nadie. Bueno, porque desde el default... Lamentablemente es así. Desde el default le dieron una determinada ubicación en el mundo financiero y en el mercado mundial. Ahora, yo te digo una cosa. El mundo financiero ha quebrado a Grecia, ha quebrado a Irlanda, a Portugal, a España, que tiene una deuda peor que nosotros. No nos consideremos los únicos que quebró este capitalismo mundial en estos momentos. Quisiera escuchar también la opinión de Sergio, que nos acompaña, Sergio Berestein, como otra voz. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la visita de Obama y lo que puede significar económicamente y políticamente para nuestro país? Con todo respeto, obviamente, por el diputado Petrola. Tengo una visión muy distinta. Me parece que el presidente Macri, desde el comienzo de su gestión, intentó volver a poner a Argentina en un mapa de países democráticos que buscan desarrollarse con mecanismos de mercado. Intentó, desde la visita al foro de Davos, despertar interés en el mundo de la inversión, al margen de la cuestión financiera de la inversión real. Creo que hay que diferenciar quienes compran un bono de la deuda o quienes quieren especular con quienes están apostando al desarrollo del país. Toda la inversión es positiva, sobre todo la productiva. Y la visita del primer ministro Renzi, del presidente François Hollande y ahora del presidente Obama, creo yo, manifiesta este esfuerzo de volver a poner el país precisamente lejos de las alianzas que tuvo Cristina con países como Irán, como Cuba, como Venezuela, China y Rusia. Argentina hace un eje más común a los valores que emanan de la constitución, que son los valores de la libertad, la república, la democracia, la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión. En ese contexto me parece que Argentina tiene un gran desafío ahora, porque tiene una pésima reputación en el mundo. Es un país que efectivamente defaulteó ocho veces, que no cumple reglas, que por ejemplo viola las patentes. Tiene en ese sentido una mala reputación. Y tenemos una alta inflación. Lamentablemente en los últimos años hubo un desguardo. ...enorme de gasto público y financiado con emisión monetaria. Eso genera inestabilidad para los propios argentinos. Es difícil que vengan muchas inversiones de afuera si los argentinos no estamos invirtiendo. Y ahora el desafío es bajar la inflación, generar un entorno más estable y promover efectivamente inversión de todas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos. Quiero destacar dos cosas más, Mariana. O vamos a un presidente demócrata, de la izquierda del Partido Demócrata. Es el presidente tal vez que menos intervino militarmente en la historia recién de los Estados Unidos. De hecho retiró las tropas de la humanistán y casi las redujo totalmente en Irak. Es criticado por la derecha norteamericana por su política exterior débil, por debilitar las fuerzas armadas. Es muy curioso que el presidente que hizo un pacto con Irán para limitar el desarrollo nuclear, pero le permitió volver a Irán a exportar. Se rompió el bloqueo con Irán y ahora está rompiendo el bloqueo con Cuba. Se ha criticado por la izquierda. Cuando reclama en Cuba libertades, reclama en Cuba que, por ejemplo, termine la violación a las libertades más básicas, como la libertad de expresión, es notable que no exista un reconocimiento, incluso al partido del presidente... Bueno, todavía igualmente hay agujeros negros como Guantánamo. Digo, es un presidente que recibió un premio Nobel de la Paz, a priori, adelantadamente, y está resolviendo ese tema. Y está resolviendo él. Bueno, realmente en Estados Unidos él mismo tiene mucho problema para llevar su política adelante. Entiendo que Obama, más allá de Obama, es el referente, como dijo Néstor, el presidente de los Estados Unidos, y tiene que acotarse a esos intereses. Pero también hablando de contaminación, hace tres años, no un siglo atrás, no firmó el acuerdo de Kioto, y hace un año y medio empezó con China a tratar de disminuir los gases contaminantes y el dióxido de carbono que China y Estados Unidos producen en un 48% a nivel mundial. Digo, este Obama que pule su discurso y nos cuenta quién es hoy, es un Obama. Pero también viene con una historia que fue arreglando sobre el camino. Tenés razón. Mirá, Estados Unidos es una potencia internacional. Es la primera potencia que es democrática y republicana. Nunca pasó esto. Siempre que la historia tuvo potencias que eran otras cosas. Pero además yo creo que la Argentina tiene que distinguir lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo la política de Henry Kissinger cuando vino a la Argentina, cuando aparece Jimmy Carter. Obviamente. La primera vez que vienen acá y dicen, muchachos, están habiendo desaparecidos. Si tuvieron posibilidad de quejarse, no tuvieron la misma política los demócratas en la Argentina que los republicanos. Y él es un demócrata. No tiene por qué heredar lo peor de los otros. Él cambió la política en la Argentina. Se empezaron a preocupar los norteamericanos. El propio comandante en jefe del ejército en ese momento, que era Videla y presidente, empezó a hacer hasta alianza con Rusia porque Estados Unidos con Jimmy Carter le fue bastante crítico con ese tema. Entonces no podemos igualar a todos, por más allá de que uno le caiga simpático. Y un elemento más. Con respecto a Estados Unidos, con la política que ha tenido Obama, la mayoría de los republicanos pedían que invada a Siria. Que Francisco, el Papa Francisco pidió, por favor, que no se entre en Siria. Y él paró la invasión a Siria. Digamos, no es entre palomas y halcones. Él está del lado de las palomas, claramente. Hay un punto más para tener en cuenta ahí, es el siguiente. El último golpe militar que sufrió la Argentina fue el 3 de diciembre del año 90. El golpe de Seneldin. Justo en ese momento viene a Argentina el presidente Gus, padre. Sí. Que estaba en Brasil en una visita por toda la región y decide venir al país para apoyar la democratización. Nunca hubo un solo golpe militar más en América Latina. Hubo golpes de otra naturaleza. Criticables. De ninguna forma estoy apoyando... O sea que fue política de republicanos y demócratas. Exactamente. Estados Unidos no apoya a golpes militares a partir de la experiencia, por ejemplo, que sufrió Estados Unidos y los costos reputacionales en Chile, en la Argentina, en América Central... Pero en ese marco, Sergio, no hubiese estado bien políticamente, no económicamente, una autocrítica solapada, pequeña, o no se le hubiese permitido al pueblo norteamericano, Obama. A horas de conmemorarse los 40 años del golpe militar, donde las políticas de su país tuvieron tanto que ver. No hubiese estado bien una autocrítica diciendo, realmente, lamentamos ese episodio. El golpe militar, lamentablemente, del 24 de marzo fue apoyado por muchos países, incluyendo la Unión Soviética. El Partido Comunista de la Argentina... Pero el que está en visita es Obama. No, yo sé, lo que te digo es, había un consenso generalizado de que el gobierno de la presidenta de San Martín de Perón... Hoy nos parece anacrónico esto. Sergio quedaba en autocrítica cuando todavía no le hicieron, sinceramente, ni la Iglesia, ni los partidos políticos argentinos. La Iglesia... Me suelto del todo acá y le vamos a pedir a Obama que venga a hacerse cargo de la situación. Fernando, yo creo que Sergio ha descrito recién que las fuerzas políticas que nos han gobernado estos últimos 40 años de democracia pagando y repagando una deuda de su horaria, proyectando un Estado que fue continuidad del Estado de la dictadura, por eso lo tenemos este uso hasta hoy. Pidieron, es cierto, radicales y sectores del peronismo, aquel famoso decreto de Isabel de aniquilación que terminó en 30.000 desaparecidos, porque hay que decir que el gobierno de Isabel y las 3A empezaron la masacre que después siguió la dictadura, estuvieron en el apoyo a la dictadura, es lo que acaba de decir él, le dieron 100 intendentes, y quiero decir algo, por el debate con los norteamericanos, Jimmy Carter impulsó la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le presentaron los nombres de los genocidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Patricia Derián no los publicó, los publicó en la clandestinidad el periódico del Partido Obrero de la época que se llamaba Política Obrera, lo pueden ustedes investigar como periodistas. Yo quiero decir que hubo... Pero hubo un informe, el libro verde, el libro verde yo lo recibí acá en el 79, ¿no? Bueno, por eso, pero te quiero decir, la Comisión Interamericana cuando vino, no lo publicó, no aceptó la publicación. Yo quiero decir que en la política de Carter y lo que ha ido cambiando los republicanos y demócratas, ha sido una política imperial adaptada a los tiempos. Porque yo quiero decir que Obama no solo mantuvo Guantánamo, no solo tiene 40 bases militares en América Latina, sino que antes de empezar el retiro de Afganistán, reforzó las tropas de Afganistán. Pero bajó la cantidad de detenidos en Guantánamo. Y ha apoyado fuertemente la intervención de la OTAN en Siria, la intervención de la OTAN en Libia y la intervención de la OTAN en Ucrania. No estamos con el reloj detenido, en serio, no estamos con el reloj... No estamos con el reloj... Yo entiendo que mañana 24 de marzo, y yo era muy chico, y me acuerdo, yo iba al colegio San Gabriel de Vicente López, el señor Videla, que estaba en la Quinta de Olivos, iba a cinco cuadras a misa, me lo encontraba ahí en misa, y mirá, me acuerdo, pero todo el mundo lo saludaba, después nos enteramos que fue el peor terrorismo de Estado de todos los tiempos en la historia de la humanidad, ¿sí? Pero, a ver, viene un presidente estadounidense, Obama estaría en la primaria cuando ocurrió el golpe acá, supongo, a ver, la edad más o menos me da por ahí. No es tiempo de empezar a discutir qué hacemos a partir de mañana. Yo ahí puedo entender que vos me digas, mira, hablemos cómo financiamos deuda, a estar todo el tiempo mirando qué hizo Carter, qué hizo Carter, pasarle facturas a un presidente Es un debate que surgió, pero yo te coloqué la visita a Obama en tres dimensiones, apoyar el pacto buitre y todo el curso del presidente Macri de ajuste y de descarga de la crisis que dejó el kirchnerismo sobre el bolsillo popular, punto uno. Punto dos, blanquear todas las operaciones golpistas y readaptar un bloqueo que ya no le sirve para la entrada del... Pero, ¿sabés cuál es el problema, Néstor? Perdón, en medio de las trincheras... La tercera dimensión, y la tercera dimensión, posicionar a las empresas norteamericanas en los negocios de Brasil, para desplazar a Odebrecht, a Camargo Correa, a Trada Gutiérrez... Pero, Néstor, el bolsillo popular ya lo dejó destruido Cristina, no falta que lo venga a destruir Obama. En medio de las trincheras, perdón, Petrola. Está reforzando un curso político... ...Mercedes, llevamos 50% de inflación en cuatro meses. Está reforzando que la salida a los gobiernos de Cristina, de Evo Morales, de Maduro, de Dilma, sea por el lado de Macri, y no por el lado de los trabajadores que... No, no, la verdad que tiene que ser, la salida tiene que ser por el lado donde la gente elija, eligió a Macri, y la salida fue por acá. Bueno, pero no le dan... La gente elige la salida, la gente elige la salida. Pero yo digo, lo que nos está pasando a nosotros acá, es lo que le está pasando a la sociedad, y es lo que está diciendo Martín. Estamos consumiendo mucho más tiempo en discutir a Carter, a Videla, a todo lo que pasó, cuando todavía puede ser que haya cosas que no están resueltas, en vez de discutir qué es lo que puede traer de bueno la visita de Obama. A ver, los empresarios que vinieron, las inversiones que pueden llegar, si va a dar trabajo o no va a dar trabajo, si va a contener, si va a insertar de vuelta a la Argentina en el mundo, porque la verdad es que podemos discutir lo que querramos de Obama, pero es un líder mundial y el más importante. A ver, ver a dónde va Obama es donde muchos ven a dónde quieren ir. Lo siento, pero es así. Fer, déjame darte dos ejemplos. Dos ejemplos. Perdón. Sí. Argentina durante los años de Cristina perdió participación en el comercio con Estados Unidos, que es el mercado más grande en el mundo, es el 25% de la economía mundial. Por ejemplo, dos productos, limones... Argentina tiene 2% ahora. Un poquito menos. Limones y miel. Que son dos productos importantes de la economía regional que por las malas relaciones políticas tenían enormes dificultades para poder entrar. Eso implica mucho trabajo en provincias, por ejemplo Tucumán, que tiene un enorme problema de empleo. Pero, ahora, se abre la posibilidad de recuperar estas posiciones arancelarias. Lo que vos decís es tal cual. Un buen vínculo político te abre posibilidad de desarrollo, que es evidente que lo que necesita el país en este contexto, obviamente tan grave económicamente. Pero, la marca de quién está llegando es lo que empezamos a hablar en este debate. Cómo nos sorprendía la magnitud del despliegue de seguridad que... Pero, claro, y si es Obama, ¿qué quiere que nos olvide la bonaerencia? Pero, Fernando, igual... ¿La bonaerencia y la metropolitana? No, pero es un hecho... A ver, pero hay dos o tres... Yo quiero decir, pero eso marca la magnitud del personaje que está teniendo y creo que Macri está siendo un anfitrión a la medida de la visita que tiene. Sí, pero digamos algo. Tampoco seamos tan chalulos. Esto es una engaña pichanga. Lamento en algunas cuestiones tener que estar tan de acuerdo con Pitrón. Acá, la idea... La idea de que van a venir... Me encanta porque Nechor tiene... Que van a llover dólares... Ayuda a tu carácter. Mauricio, si no viene Obama, no vienen seguros. No, no, está bien. Si vienen, a lo mejor tenés una chance que el condición... Pero yo era uno de los que en diciembre creía que ya había 20.000 paros en el bolsillo de la Argentina. No vinieron. Yo también creía los 20.000 de los chinos de... No, otro gran cuento, porque este cuento es el cuento chino. No, no, no. Como es el cuento del desendeudamiento. Y el megacanje. Como es el cuento del desendeudamiento. En esto, diciendo con Néstor, dice... No, bueno, la Argentina se está endeudando. Y se desendeudó al cueste. Estuvimos desendeudados. Tenés que escucharme cómo expliqué que lo del desendeudamiento es un cuento total. Por eso digo... Que el maquismo le cobró el que le digo. No, pero digo, endeudarse o desendeudarse, poco importa en esta historia, porque está claro que hay más pobre. Hay más pobre desendeudado que endeudado. Le vamos a pasar a deber a otro. Nada más que agarras la plata y se la empezás a deber a otro. Ahora, eso te permite recuperar la tarjeta de crédito. Nadie vive sin tarjeta de crédito. Fernando, ¿qué querés que te diga? Está bien, pero... Por favor. Está bien, pero está bueno que existan reglas claras. Hoy dijo Victoria Donda una frase que me conmovió. Primero, que se bajaba de esta gala por su historia personal. Y yo la entendí absolutamente. Ella se baja, che, a mí no me invitan. La cantidad, bueno, también... Soy presidente de bloque, ¿eh? Está bien, pero... Es más diputado que ella. Muy mal. Exigíselo a ceremoniales protocolo. Tengo el honor de que no me invitan. Bueno, vos no fuiste a la... Pero pará, no fuiste a la asunción de Macri, vos. Pará, no fuiste a la asunción de Macri. Termino el cuento de lo que pasó. Yo fui a la asunción de Macri. Te equivocaste. Bueno, Donda hoy a la mañana lo que decía era que lo importante era saber qué se cerraba, porque hoy se cerraron una gran cantidad de acuerdos. La licenciada Malcó Rafa fue testigo de ello. Y también cómo, con qué condiciones. Eso no está en letra clara. Es una letra tan oscura como el pacto... Pero Luis, no cerraron nada. ...de gobierno quince. No escribieron nada. Ya hace quince días que lo anunciaron. Vos sabés lo que la cancillería argentina con el despelote camponista... Lo anunciaron hoy. No hicieron nada. Son cuatro... A ver, acá para decidir si vas a hacer algo con Estados Unidos, tenés que empezar a derogar los tratados de libre comercio que están vigentes y son los que nos mandaron a la ciudad. Hay acuerdos que se firman muy rápido, Mauricio. Hay convenios que han pasado por el Congreso Nacional en los noventa y siguen recontra vigente. Una decisión política. Sí entiendo que está bueno que venga Obama y sí entiendo que está bueno, no que hablemos hace cuarenta años, porque en Estados Unidos nadie discute la guerra de Vietnam en este momento ni se preocupa de eso. Pero tampoco está bueno hablar de la política como si fuera solamente un hecho económico. Sin ánimo de ser contrera. Pero es que es un hecho económico. A ver, la visita de Obama a Cuba, como bien apuntó Sicily recién, es nada más que su legado. No podía irse este hombre que era de piel morena, que tenía una... No, 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 pero... Sin pasar por Cuba. A mí me parece que lo estás ninguneando demasiado. No, pero pará. Yo te entiendo, pero me parece que lo estás ninguneando demasiado. No, no lo ninguneo, pero quiero decir... Está bien que Obama se está lleno y demás, pero... Es su legado. Durante 10 años ni siquiera llamaba por teléfono. Los últimos dos años. No pasaba ni cerca. Pero después de 8 años de gobierno, de 7 años de gobierno, los últimos dos años, es decir, como Cristina se la pasaba haciendo fiesta en la Plaza de Mayo, este decide pasear por el patio trasero de Estados Unidos y resulta que dice, bueno, ahora los cubanos volvemos... Bueno, pero es que dejara Cuba que no tuvo poder de decisión. No, y en política, y también hace algo importante, se reúnen todos, van más allá que el Papa. ¿Y el primer ministro italiano también lo mismo? El Papa fue y habló con los opositores, él fue y habló con los opositores. ¿Holando mismo? No, digo, está bien, es que esto, bien lo dijo Pitrol ahí. Es decir, acá perdieron la izquierda latinoamericana que enterró algunas ideas novedosas, porque lo de Chávez peleándose por una... En Venezuela peleándose por una pata de pollo, no se lo van a olvidar tan fácilmente. Bueno, pero una cosa, hoy estuve hablando con un embajador de uno de los países más importantes de Europa. Estaba por reunirse con la canciller. Me dice, estoy sorprendido, había ido a su destino, todavía no asumió formalmente. Me dice, porque estuve con el embajador anterior. La orden política era cerrar la puerta de la embajada. Cerrar la puerta de la embajada. Dice, yo llegué, todavía no asumí. Abrí la puerta y a los dos días tenía 15 empresarios que me venían a pedir condiciones para invertir en Argentina. Eso está así. Pero, a ver, orden política de cerrar la embajada. Es así. No jodamos. Hay un enorme interés por invertir en Argentina. Si Argentina logra bajar la inflación, y si hay condiciones de sustentabilidad en las reglas del juego. Es decir, si hay reglas claras, para que no haya los típicos cambios nuestros, que vamos a los bandazos. Pero, ¿cuáles son las reglas claras? Porque a veces terminan siendo las reglas más oscuras de toda claridad. No, para nada. A mí me sorprende. Las mismas reglas que funcionan en el mundo. Seguridad jurídica, una regulación sensibilidad. Me sorprende este tipo de afirmaciones cuando en Brasil, el gigante latinoamericano, que ha sido la niña mimada de los grandes grupos económicos internacionales, de la diplomacia mundial, está en un ajuste brutal, con fuga de capitales, cayendo al 4% del Producto Bruto este año y el año que viene. Y acá están todos interesados en invertir en la Argentina, que tiene una deuda grande como una casa, que tiene una inflación proyectada desde Macri, agravando la que trajimos de Cristina, proyectada del 50%. Que tenemos tasas de interés para el crédito del 38%, tasa de referencia del central. Eso es de corto plazo. Eso es para bajar la inflación, Néstor. Bueno, de corto plazo. Eso es el corto plazo para bajar la inflación. Los personales llegan al 48%. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Yo creo que el capital internacional está atravesando una nueva fase de la crisis mundial. Los estados salieron a rescatar los bancos. Y ahora hay que rescatar a los estados que están endeudados porque rescataron a los bancos. Esta es... Ahora, pero no es real. Yo me parece importante... ¿Cómo crees? No, no, pero te digo... Mañana nos movilizamos con visión de futuro. Está muy bien. Yo quiero decir eso. Pero de defender el salario, los puestos de trabajo, de defender la independencia nacional, de no entrar en otro ciclo de deuda que nos lleve a un rodrigazo... ¿Puede haber quilombo mañana? Te lo pregunto, por si perdón la palabra. ¿Puede haber lío mañana o esta tarde teniendo en cuenta que las otras veces que han venido presidentes norteamericanos terminaron cajeros automáticos quemados, negocios rotos? No es lo del Partido Obrero y mañana vamos a hacer... Yo creo, más de 100.000 personas, creo que no hay margen para lo que vos decís ahora. Es difícil que... Si algún grupo rompe la vidriera... Pero yo te digo una cosa, Néstor, porque vos decís no van a venir inversiones, no van a... es todo cuento, es todo cotillón... No, la realidad de hoy... No, pero pará, pará. Yo te digo, yo no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Digo, si Obama venía, sé que no iba a pasar nada. Ahora, no sé qué puede llegar a pasar. Sí sé qué pasó ya. Vino un presidente que es el más importante del mundo, nos guste, no nos guste, pero es el más importante del mundo, y hubo otro presidente que acá lo recibió y le dijo, está en su casa. El último presidente norteamericano que había venido a nuestro país, lo hizo obligado porque participó en una cumbre y le trajimos a Chávez para que le arme la contracumbre. Vos fíjate qué cosa demencial. Vino un presidente y le armamos la contracumbre. Bueno, fue el momento en que se pensó en la unidad latinoamericana de parte de estos gobiernos nacionalistas que el Partido Obrero viene criticando por sus absolutos límites, porque han pagado la deuda, no han nacionalizado la banca, fracasó el Banco del Sur, no hubo gasoducto que uniera los recursos petroleros de América Latina, no pasó nada. Perdón, ¿por qué hacemos trincheras con él? ¿Por qué hacemos trincheras con él? ¿Por qué hacemos fácilmente? ¿Y ahora va a ser nuestro futuro exportar limones y soja? ¿Por qué caemos en el maniqueísmo de decir lo bueno y lo malo? Creo que había una óptica distinta alrededor de la política internacional antes. No es que esto es lo bueno y eso otro era lo malo. Era una mirada distinta. Era la fundación de la UNASUR, era el fortalecimiento de las economías internas. Había otra. No, te digo en serio, ese es un argumento, no lo digo por vos. Eso es discurso. No, pero ¿sabés qué? A ver. Acá vinieron todos los presidentes. Pero para, para, criticamos a Obama. Pero escuchá, escuchá. Pero escuchá, era una cumbre lo que se hizo. No es que trajeron a... Yo lo dije. Vinieron todos los presidentes de la Unión de América, se generó eso. Yo lo dije. Pero no es que dijeron, traelo al otro a ver si la hicimos a renovarle la cumbre. Lo dije, vino obligado un presidente norteamericano y hicieron la contracumbre. Pero ahora, yo digo esto. Le hicieron un encerrón al gobierno. No, no, lo de que había otra visión de la política internacional, no me la como. Y te voy a decir por qué. Critican que viene Obama. Son todos anti-yanquis. Son todos nacionales y populares. No, no. Critican la bandera. Pará, pará, pará. Critican la bandera norteamericana. Pero cuantan todas las... Obvio. ¿Qué quieren que pongan? La bandera de boca. Pará. ¿Critican todo eso? En la casa rosada. ¿Critican todo eso? Pero en la rosadita cuentan dólares norteamericanas. Bueno, pero estamos mezclando las toallas a los que tienen a chacar. Porque hace un ratito, hace un ratito estás hablando de que el megacanje, perdón, Mercedes, hablabas de que el megacanje, nos comimos al versito y hay funcionarios del megacanje que siguen trabajando en la política nacional. Y lo seguimos pagando nosotros. ¿Está claro? Entonces, me parece que no mezclemos las toallas. Las ópticas eran distintas, lo que no significa que antagónica. No era, digamos, el comunista número uno y el capitalista número uno. No, era eso. ¿Qué decía Cristina en el megacanje? ¿Qué decía Cristina en el megacanje? ¿Qué decía? ¿Estuvo colgada Obama en Estados Unidos? ¿Ya se acuerdan? O Cristina nunca en su vida lo vio Obama. Cristina fue a Estados Unidos, estaba con un ataque de cholulaje con Obama. Bueno, pero por eso, creo que tenemos que evitar la cronchera, chicos. Y lo de la cámpora, mientras estaba Cristina en Estados Unidos, estaban haciendo fila para comprar los ailes. A Victoria Donda, ahora la insultaban por redes sociales. Cuando es una víctima de terrorismo de Estado en este país. Y donde todavía hay tilingos y obtusos que creen que por el hecho de bajarse de una gala donde no se iba a sentir cómoda, la insultaron de arriba a abajo. Me parece que forzar a Victoria Donda, redes sociales, forzarnos a tener dos posiciones, como si solamente existieran dos... No, 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 no. ...las redes sociales. Pero está... Bueno, porque no antes... Además, yo... No, no representa a la sociedad entera. Y además... Bueno, pero hoy el propio... En Casa de Gobierno rescataron una pregunta de Facebook, que realmente, con perdón de Dios, era la pregunta más pava que le habían hecho en el portal de presidencia para decirle al presidente Obama. Pero, ¿sabés qué pasa? El verso es el verso Nacampop y si no me lo como más. No te estoy haciendo el verso Nacampop. Te estamos haciendo la crisis de los... A ver, Armando, vos querés que yo sea Nacampop para poder cualificarme y decir que... Claro, que lo estás comiendo porque vos estás describiendo una grieta, Fernando. Una grieta. Que sería para vos macrismo y kirchnerismo. Los patrios buitres truchos, que son truchos, porque ahora el Senado va a votar el pacto buitre y los gobernadores apoyan. Son colonia no trucho. Pero esa no es la grieta argentina. Yo creo que la grieta argentina es entre ajustadores y ajustados. Que vamos a ser la mayoría nacional. Es lo que estamos viviendo hoy y lo que va a vivir la Argentina con este pacto buitre. Disculpame, me parece que hay un punto interesantísimo. Porque fíjate que este es un gobierno que focaliza todo su esfuerzo en proteger a los sectores más vulnerables. Por ahora, vamos a decir lo logra. Los subsidios, por ejemplo, a la energía, se quitan fundamentalmente a los sectores medios, no en los más pobres. Hay una cantidad de medidas que se están tomando, algunas son por ley, como el ajuste a las jubilaciones. Otras son decisiones del gobierno para favorecer en esta transición... Y la retención a las mineras, a qué pobre beneficio sea. Déjame ir a decir un minuto. El punto acá es que el que va a pagar un porcentaje mayor de esa estabilización económica es el votante de Macri. No es el votante del Frente para la Victoria o del Partido Obrero. Es el votante de clase media y media baja, que mayoritariamente votó por Cambiemos y que ahora va... Tampoco se hizo del Partido Obrero Macri ahora. Está haciendo un ajuste de menor impacto. Perdón. Igual hay que decir... ¿Qué estabas diciendo, Sergio, para redondear? Esto es interesante. Hay decisiones controversiales, como por ejemplo, la caída en las retenciones a los productos primarios en general, a la minería en particular. Acá hubo un acuerdo que se firmó a comienzo de la década del 90, un régimen especial para promover la industria minera, que en Argentina no existía. Muchos países en la región, como Chile, por ejemplo, que tiene a Ema Cordillera que nosotros, o Perú, tenían tradición minera, Argentina nunca había desarrollado esa industria. Para desarrollarla, el gobierno de la época del 90 armó un marco regulatorio que implicaba no modificar la carga tributaria a quien invertía en minería. ¿Nos puede gustar? No, ¿nos puede gustar? Esto lo votó el Congreso. Cuando se imponen las retenciones, esto implica modificar esa regla del juego. Hay ya varios juicios iniciados en contra del Estado Nacional por ese cambio de reglas. El Estado Nacional va a tener que pagar una indemnización. Porque justamente cuando yo hablo de previsibilidad jurídica me refiero a no cambiar reglas que el propio Estado se ha fijado. Entonces, ¿cómo es que hay que pagarlo en algún momento? Y la minería puede rápidamente generar empleo en áreas como por ejemplo la Patagonia donde ya hay un problema terrible, sobre todo en Santa Cruz. Pero mirá el desastre que hicieron en Santa Cruz. Una cosa es la minería, bien hecha, también es la minería mal hecha. No es mega minería, no hay mini minería. Pero la que da más crédito es la mega minería, también hay que decir. Hay dos mineras que en nuestro país hacen microemprendimientos y que realmente no contaminan. Las cinco grandes, no es la Barrigol la única, contaminan. Y uno de los casos fue San Juan. Para que la justicia de San Juan reconozca una contaminación que es más ciega, por Dios, que Borges en su última etapa, es increíble. Eso no lo podemos negar. Eso no quiere decir que la industria no sirva. Lo que hace falta es tener una regulación medioambiental excelente para evitar que eso ocurra. No controlamos los impuestos. Pero además la minería argentina tiene 3% de regalía. Tenemos el régimen más permisivo de la explotación de un recurso no renovable de todo el planeta. Por eso a Cristina, el dueño de la Barrigol, le hizo una alfombra roja para recibirla como presidenta privilegiada, porque en ningún lugar del mundo hacen negocios como eso. Y lo dice Miguel Bonasso, que era un kirchnerista en su libro El Mano. Yo no quisiera desviar, entiendo que esto también es muy interesante. Pero quiero decir algo, Mariana, sobre lo de Sergio, porque nos afecta mucho. No hay pobreza cero con salario promedio de 7 u 8 mil pesos y los jubilados ganando 4 mil 900 pesos. Que haya una electricidad asistencial, eso no quiere decir pobreza cero. No voy a aceptar semejante cosa. El ajuste está afectando al trabajador, a la clase media, a los únicos que no afectan a los grupos económicos y a la banca. Claro, pero no había la pobreza cero, si bien es uno de los pilares de este gobierno y las promesas... Pero Mariana, no podemos ser más... Si hubieran logrado la pobreza cero sería un milagro. Yo lo digo en serio, no podemos ser más austeros. No, no, pero vamos por el camino contrario. No podemos ser... Entiendo lo que decís, Sergio, pero yo no me quiero desviar del tema, porque empezamos hablando de la visita de Obama, estamos finalmente hablando de la política en general, comparando este gobierno con el anterior, ¿no? Que también es interesante, pero no me quiero desviar del tema que hoy es el tema del día, que es la visita de un presidente norteamericano. Yo vuelvo a lo mismo, yo sería más austero con esto que se está viviendo en estas horas, ¿no? Yo digo, en los últimos años no venía ningún presidente de la Argentina, realmente, era muy poco lo que venía. Venía Chávez, venía Maduro, venían los limítrofes con los que encima no había tanta sintonía, según cuentan. Siempre lo mismo venía. Venía siempre lo mismo. O sea, primero, estos gestos, ¿no? Italia, Francia, ahora el presidente de los Estados Unidos. Segundo, tanto a Macri como a Obama les conviene este encuentro. O sea, a Macri como presidente electo de Latinoamérica, de la región que marca hoy, una de las cosas que más se habló en la conferencia fue el cambio climático. Obama lo planteaba en términos de ecología. Y yo creo que el cambio climático es en la región a nivel político. Ese es el dato fuerte a tener en cuenta. Y Obama, que es un presidente que se está yendo, está escribiendo los últimos párrafos de su historia como presidente, digamos. Acá no sabemos bien qué va a pasar en Estados Unidos el año que viene, entre Trump, Hillary Clinton. Está claro que la presidencia de Obama se termina. Y viene a decir, bueno, ¿cuál era la asignatura pendiente de mi mandato? Llevarme bien con América Latina, con la que no tuve la mejor de las relaciones, porque hubo mucha distancia a partir de gobiernos regionales que se volvieron muy fuertes en sus países y le generaron, digamos, le pusieron como un límite a la situación. Ahora, la historia, déjame terminar, yo no te interrumpo. La historia nunca se repite, digamos, entre los 90, ¿no?, de las relaciones carnales y el que no venga nadie a ver, tiene un país cerrado sobre sí mismo, impongámonos un desafío, una relación inteligente a futuro, con un mundo que hoy tiene Internet, digamos. Hoy estamos conectados con el que está en Barcelona, el que está en todo. Porque yo digo, resulta ridículo estar todo el tiempo poniendo tapias o paredes o murallas como algunos quieren plantear en estas horas, que se ofenden porque ven en un árbol una bandera de Estados Unidos. Creo que es verdad, sin ánimo de trincheras me parece que es un acto institucional importante para los dos países. Sí me parece que faltó esa autocrítica institucional y política, porque Obama en un momento dice, no fueron tiempos productivos. Yo creo que en la vida no todo se puede dividir en lo que es productivo, lo que da ganancia o lo que da pérdida. Hay cosas políticas que definen la identidad de un tiempo político y el futuro de un encuentro político entre dos países. Por otro lado, también Macri, al final de su frase, tal vez es una frase protocolar, dijo, bienvenido a su casa. Tal vez me hubiese gustado que le diga, bienvenido a nuestra casa y disponga como más disfrute. Pero la casa sigue siendo nuestra, creo yo. Las relaciones carnales... Sentite como en tu casa. Es más... No me digo a todos mis invitados acá que están en su casa. Me voy a decir tu casa. Ahora me van a tocar el programa todos. Chicos, lo que pasa, la cuestión es que no tenés por qué dar más por lo que está pasando que lo que el pito vale, como dicen. Dar por lo que el pito vale. A ver, la cuestión es que las... Vamos a decir la verdad, los países cuando crecen, crecen por lo que generan por sí mismos. No es porque en una época decían, venían los chinos, van a traer plata. ¿Qué te van a regalar? Plata los chinos. Los norteamericanos van a invertir como locos en todo el mundo cuando España, como dicen, está parado. Y Brasil tiene 350 mil millones de dólares de reserva y hoy nadie pone un... Por eso, lo importante es cómo... Entonces digo... ¿Qué condiciones nos ponemos? Pero bueno, pero vos te tenés que relacionarte... ¿Qué condiciones nos ponen? Tenés que relacionarte con el mundo y también tenés que no hacerle cargo al tipo de las culpas que no trae. La verdad que no ha tenido... No, no, perdón, Fernando. Ah, vos no tienes un referente por... No, si va un presidente argentino... Hace media hora que habla, déjame terminar, porque me está respondiendo algo que yo no dije. Pero vos no estás diciendo que Bush, Bush, el lío que armó, el desastre que armó en el Medio Oriente que está explotando por todos lados, no lo armó Obama, Obama no lo pudo resolver, pero tampoco lo generó, lo generaron los Bush. Entonces, si vos no podés diferenciar la política de los Bush de la política de Obama o de Clinton, me parece que estamos igualando todo, me parece que él está... Él lo puede hacer porque pertenece a un partido que no gobierna en ningún lado del mundo. Entonces, como el troquismo, en ningún lado le pudieron contar las costillas todavía porque nunca se dedicó a gobernar, bueno, entonces decís lo que vos querés. Eso no invalida su opinión. No, no invalida. Lo que quiero decir... Me parece que un presidente no es solamente la persona, Fer, en eso diciendo con vos. Macri no puede firmar... Pero si no puede hacer nada, Obama hay gente que no lo reconoce. No lo reconoce como presidente de Estados Unidos. Lo ven como dicen que es africano, le dicen cualquier cosa, no lo reconoce. Es un tipo que tiene problemas en su propio lugar. Yo lo que no puedo creer es que nos esté molestando entrar al mundo. ¡Ay, se juntaron Tarnota y Cerolini, Dios mío! No, pero esto es terrible. Pero no lo voy a poner a todo, porque si no parece que la grieta la tengo acá mismo. Yo estoy acá en el medio de la grieta. ¿Cómo le bajó el precio a Cerolini a la visita de Obama? Es fracaso para el precio. No le falta que diga que Michel... Que me parece que él está haciendo una... Él no pudo poner... El plan de salud en Estados Unidos no lo pudo terminar. Se ha fracasado, no vino a visitar un fracasado. La publicación no puede resolver nada porque no lo dejan actuar. Falta que diga que Michel es igual a media Alexander y se terminó ese final. Ahora, te quiero hacer una reflexión. Al revés, digo que el tipo está haciendo un esfuerzo enorme y lo critican como si fuera el peor de los trabajos. Entrar al mundo hay que ver a qué mundo y cómo entrás. Entramos a la crisis mundial. Yo comparto. El gobierno Macri, esta venida de Obama, de Hollande, de Renzi, mete a Argentina de lleno en la crisis mundial. Pero Néstor, estamos apoyando de todo, ¿no? Como exportador de materias primas... No, no solamente servicios profesionales, Néstor. Cuyos precios están cayendo en caída libre. No, para nada. Primer tema. No cayó la guía. Y segundo tema, como pagador de deudas financieras completamente usurados. Esa entrada en la crisis mundial de Argentina no va a ser buena. Puede ser buena para Macri políticamente. Puede ser buena para Obama en su final, pero no para los argentinos. Bueno, en la crisis hay oportunidad. El precio de los commodities cayó mucho y se está recuperando. El petróleo pasó de 30 a 40 dólares al barril. El precio histórico de los commodities alimenticios no está bajo. Y aparte hay países como, por ejemplo, Australia o Canadá, que gracias a ser muy buenos produciendo commodities, más otras cosas... Son de incómodos, güey. Son hijos de los ingleses. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame terminar, por favor. Argentina hasta la década del 30 tenía el mismo estándar de vida que Canadá y Australia. Exactamente el mismo. Está bien. El punto aquí es que, por ejemplo, Argentina ya es muy competitiva en servicios profesionales. Ingenieros, abogados, contadores que trabajan en empresas que están globalizadas y dan servicios hacia el exterior. Por eso muchos chicos de clase media no están migrando al exterior. Trabajan acá para empresas que dan servicios. Muchas veces son las mismas empresas que abren... Es más, se van a formar y vuelven. No es cierto que solamente commodities. Forman parte del mundo. Tener acceso a la tecnología, por ejemplo, te permite efectivamente dar muchísimo empleo de clase media y media alta a chicos que ya son profesionales y que se integran al mercado mundial. Argentina tiene mucha, mucha... Pero acá necesitamos empleo también para la clase baja, para todos. Por supuesto. Mercedes, Volkswagen acaba de cerrar el tercer turno. Yo no sé de qué estamos hablando. Es un proceso de estabilización, Néstor. 2.000 despidos en la tucha. Después de 10 años de infusión. El Sider can han despedido 1.500 trabajadores. Yo no sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de un proceso de estabilización, Néstor. Hay una perspectiva de corto plazo, de mediano y largo plazo. Formidable. Ha habido 107.000 despidos. Hay 4 años de recesión económica. En enero y febrero. Hace 4 años que no crece la economía. Lógico, hace 4 años que no crece. Y las primeras medidas de Macri han agravado la recesión económica. Las medidas de Macri están intentando estabilizar sin un shock. Como hubiera hecho Massa si ganaba, que también hablaba... No, como hubiera hecho Scioli. Como hubiera hecho Scioli. Como hubiera hecho Scioli y además lo admitieron los propios integrantes del equipo económico. Es criticado por la derecha por ser muy gradual. Se les apagó la luz a esa gente. Para el jubilado que gana 4.900 pesos, yo no veo el aterrizaje grave. Pero Néstor, ¿por qué está ganando 4.900 pesos? Estaba mal antes de jubilado. ¿Por qué está ganando 4.900 pesos? Porque se han robado la plata delante. ¿Y quién se robó la plata? El gobierno que acaba de salir. Listo. Y este tiene como proyecto una subjubilación asistencial. No reponer los aportes patronales de los 90. No se lo escuché a Massa. Démosle un tiempo a ver si no se la roban y se mejora lo de los jubilados. En cuanto se la empiecen a robar, critiquémoslo y diga, se la están robando. Creo que en los 90, que fue una etapa muy carnal, esa era la palabra que se usaba, de relaciones con los Estados Unidos, no vi contingentes de jóvenes siendo reclamados profesionales por empresas multinacionales pidiendo que la Argentina ilumine su uso. No había tecnología en esa época para trabajar en tiempo real. No es una teoría de alguien toffer. De ninguna manera. Sergio, ahora, ¿cómo hace para que las inversiones que viengan, porque también vinieron inversiones en los años 90, pero se llevaron toladitas afuera, como las que vinieron para las empresas privatizadas, ¿cómo hace para que esas inversiones que vengan beneficien al obrero, a la gente que no tiene laburo, en un sueldo bueno, en un trabajo digno? ¿Cómo hace para que no vuelva a pasar lo de los 90? Mercedes, lamentablemente los argentinos también nos llevamos a la peta afuera, no solamente las empresas. No, yo no, no me llevé un peso. Hay una fuga de capital espectacular en el país, hace ya mucho tiempo, por miedo a las expropiaciones del Estado, por miedo a la inseguridad jurídica, precisamente, que veníamos charlando. Hay cosas de corto plazo, de mediano y de largo. Lo más importante ahora es que hay un acuerdo muy amplio, cosa que el gobierno no está haciendo, y creo que es un error, para generar con la oposición no acuerdos contingentes por cada ley, sino un conjunto medular de acuerdos de política de Estado, por ejemplo, en materia de seguridad social, porque la cuestión de las jubilaciones es central, de educación, de salud e infraestructura. El plan Belgrano, por ejemplo, es muy innovador. Es muy raro en la Argentina ver que el foco de gasto público se pone en las zonas más pobres y menos desarrolladas. Eso habría que rodearlo también de otros aspectos. Igual el plan Belgrano no existe todavía. Ay, pero ojalá que exista. No, no, ojalá que exista, pero hoy es un sillo y cinco contratos que todavía no salieron. Se llama plan. Y hablando de Obama, el desbloqueo en Cuba tampoco existe. Déjame terminar, por favor, Néstor, la pregunta de Mercedes. Yo creo que ahí está la cosa de corto plazo, un acuerdo más amplio de política de Estado. De mediano plazo hay que hacer mucha y activa diplomacia económica para atraer inversión en todo el mundo. Creo que las embajadas tienen que estar orientadas precisamente a eso. Y de largo plazo Argentina no tiene todavía un plan de desarrollo estratégico que permite identificar qué sectores de la economía van a ser los nuevos motores de largo plazo de la recuperación para generar un empleo equitativo y sustentable. Hay gente que piensa, yo estoy en desacuerdo, que es un país que solamente tiene que producir commodities, bienes primarios. Yo creo que el país tiene una larga tradición industrial, muy, muy rica, y que hay que rescatarla. Hay muchas empresas muy productivas y muy competitivas, y muchas de las pymes que surgieron estos años tienen posibilidades de crecer con un entorno propicio, con financiamiento más barato, con mejor educación. El país va a ser rico si tiene buen capital humano. Y nuestra educación pública, sucesor fruto de la educación pública de fin no muerte, se ha deteriorado muchísimo estos años. Esa es la gran apuesta. Les agradezco las miradas diversas, creo que nos nutren muchísimo y hacen mucho más rico el debate, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias Sergio, Sergio Beretén y Néstor Pitrola también por habernos acompañado. Al doctor lo invitamos a quedarse, vamos a seguir hablando de otros temas que también les cumplan. Estuvimos muy cómodos en tu casa. Muchas gracias.